Música Un poquito más acá, al medio Un momento, ustedes felices Finalmente de la carrera, ¿cómo lo viste hoy? Eh, con muchas sensaciones Porque bueno, es el fin de parte Ya lo he dicho, de mi vida Pero bueno Como todo en la vida Hay ciclos que se cumplen Así que este es uno de ellos Pero me voy realmente tranquilo, contento Y bueno, a ver Creo de haber dejado algo de mí No sé si en el fútbol argentino Pero sí dentro de mi club Y seguir ligado, voy a seguir ligado Por ahí no tan, digamos, en forma permanente Pero sí estando dentro del club Para lo que se necesite La ovación de la gente de Unión Porque fue realmente conmovedor Se vio de afuera Yo, nada Tengo que agradecer La verdad Sobre todo por el respeto Después Cada uno puede opinar O decir Pero bueno, para mí fue un momento especial Y bueno Yo lo tengo realmente Es el toque de agradecer el corazón Porque fue un momento muy emotivo Una camiseta La de hoy que tiene la inscripción De Gracias Bruja ¿Ya tenés algún lugar destinado Para eso? ¿Alguna persona a quien se la vas a dar? ¿O no pensaste? Mira Pedidos hay Pero bueno Vamos a ver Una me la tengo Vamos a ver Para hacer alguna obra benéfica Así que Lo vamos a analizar Sebastián Te tocó debutar con un estudiante Todavía en el Nacional B Y llegaste a jugar La final del Mundial de Club ¿Qué lecturas es de todo esto? ¿Lo que te fue pasando en lo personal? ¿Cómo fue creciendo el equipo? Bueno Es lo que es el fútbol Digamos Tiene distintos carriles Yo soy un agradecido de eso A mí me tocó jugar En un momento Difícil del club Particularmente Bueno Me ha tocado jugar acá En el Nacional Y bueno Digamos En ese ciclo Que se va dando Toda una vuelta Nos depositó Una final De Libertadores En campeonatos En una final del Mundo Eso es lo que tiene Lo que tiene el fútbol Y Lo que te hace vivir Así que Ante eso Soy muy agradecido ¿En algún momento Sin tanta experiencia Sufriste Por jugar al fútbol? Es que Sufrir Por ahí en los momentos Sobre todo De lesiones Y eso Lo sufrís un poco Porque obviamente Nosotros queremos jugar Pero bueno Comparados a otras cosas Realmente no es nada Así que Lombardi Durante la transmisión Decía que te quiere Al lado de él Sí o sí Para que estudiantes Siempre se mantenga Ahí arriba No soy mago Primero Acá hay que gestionar Y trabajar Eso lo vamos Lo vamos a ver Lo vamos a ir hablando Que sea la comodidad Para todos En lo que se hace Él eligió Una comisión directiva Eligió a su gente Para trabajar Y yo Puedo colaborar Así que Veremos Cómo sigue esto Y yo Hasta que Si Vamos a ir